Pues ya te digo, llevo todo el día recetando cosas porque me pone todo el mundo malo. Vamos, he empezado la tarde diciéndole a Luna, los primeros días sí, se pusieron malos un montón de gente, pero últimamente no. Bueno, pues hoy ha sido el día. Dale al caballo a Luna cuando lo vea y quito el entreno. ¿El qué? Ya he hablado con ella. ¿Ah, sí? Quito, dale al caballo a Luna, el primer entreno. Bueno, más cosas. Sí. Hay que estar sacaduras. La gente de la tarde tiene ya de servicio, no quiero ver gente. Haciendo otras cosas. Porque ya que tienes la mañana y el cuarto de la tarde. ¿Qué? Tienes de servicio. Tienes de servicio. Tienes de servicio. Ahora tenemos que hacer cuidado nuevo también. A ver si, si no es por la puta calle. Porque prefiero tener cinco. Tienes diez y no diez. Entiendo. Cosa que tengo que tener. Sí, sí, sí. A ver, sí que es cierto que entre poco te sirve tener un montón de oficiales si realmente no hacen su papel. No, no estén jugando esa televisión. Por eso digo. Simplemente eso. El tema es que... Tiene tanto mi mano derecha que aquí la chica. Ahí. Igual que es una encabezada. Toda por rango. Toda por rango. Toda por rango. Toda por rango. No, no estoy viendo nada. Manda el. Sí, al final es... Por ejemplo. Aguante por. Manda los. Ayudantes. Que no sean serios. Ah. Tiene. Ni. Estaba por rango. O sea. Si hubo un serio. Le dice a un ayudante. ¿Qué haces que tienen que hacer sin resistencia? Claro que va como eso. Pero bueno. Mira. Estuvan los ayudantes de doctor. Si no te hacen caso los ayudantes de doctor. No hay tiratorios. No se encuentra. Estaba por ir con un caballo. Sé. Sé donde va a estar. Así que si quieres te llevo. Vamos. Está domando al caballito esa marrón. Sí. Vamos a ir. Vamos a ir a... Vamos a ir a hablar. Claro. Lo primero irá a este. Pues... Es que... ¿Qué? Yo lo que tengo claro es que si el doctor va a la cuadra, en dos minutos aparece el Unai. No, de hecho, creo que va a estar como 20 minutos indispuesta, porque si no me equivoco, el caballo marrón lo tiene que domar hasta que pueda, no sé si me entendéis. Sí, sí, no, si yo, la verdad es que no tengo prisa, ella puede dormir, porque como yo me tengo que ir, parece ser que la gente todavía no sabe que por el pueblo no puede ir a galope, ¿no? Todavía no lo sabe. Hay un montón de gente que no. Cuando la llama a poner multa, hoy me ha pasado, hoy me ha pasado de hecho que había, no sé si era una serviente o algo a la entrada, el caballo se me ha vuelto loco y lo freno en seco en plan, párate, 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 porque casi tengo un estropicio, uff. Yo, doctor, me va a permitir y con todo el respeto que usted se merece lo suyo, no solo de los caballos, ¿verdad? No, no, no. Lo mío no. La verdad. Yo, yo me quedo con la medicina, la cabeza y a mí no me muevas de ahí. Sí, 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 sí. Y como mucho la caza. Bueno, doctor, y sí, no, ya, la caza se le da muy bien. Yo ya veo que está usted cazador. ¡Hostia, tiros! ¿Qué coño? ¿El sombrero del chico? ¿Cuál? ¿El de Marshall? ¿El que tiene la pluma? Sí, ese es el sombrero del alto cargo. Mola un montón. Que por cierto, aprovechando el tema de antes, obviamente iba a ir, ¿vale? Porque yo veo el rumor. Pero lo que no puedo hacer es ir del tirón. Y menos si no he pasado por ningún camino. Porque ni siquiera una persona aleatoria me podría haber avisado de... Oye, que tienes una chica moribunda en... De todos modos, si... Si la ha diñado, la mejor forma es ver el... Se mandaron un auxilio. Porque el auxilio nos llega a los médicos. Y el auxilio llega... Estés... Vivo... O muerto. O sea, tú... Puedes mandar un auxilio porque vayas a fenecer antes de hacerlo, me refiero. O sea, creo que la persona que estaba buscando está ahí. O sea, creo que hay que entrar. O sea. O sea, creo que hay que entrar. O sea, creo que hay que entrar. Buenas, a ver. Se porta bien, se porta bien. Así que, quédate por aquí que te lo traigo, ¿vale? Ok, ok. Ok, ok. 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 medicina el medicina madre mía señorita esto ya me lo conozco por lo visto en los topadores tiene más papeleo de lo que parece creo que ese caballo ya no es suyo el caballo el caballo Eh, no sé, no he podido fijar Espérate, voy a mirarlo Ya vine, ya vine Está podido ir sacando el caballo Vale, entrega el caballo a la chica Pero mira como se divierte Posiblemente el caballo más feliz De todo Blackwater ahora mismo Va a quedar el rey Mira los quejas de caballos Mira, mira, mira Mira que juguetón Esa es la mejor parte Está quitando los bichos Si tiene algún bichillo ahí de la hierba Mira, lo está quitando Madre mía el caballo Como está De la cabeza Si, la de vuelta a vuelta No se la conoce Ya no hemos jugado la vuelta el caballo Está jugando El caballo Para que pueda Tendrán de poder Está loca Pero bueno Bueno doctor Le deseo Que vaya todo bien Si Buenas Hola, hola ¿Va a tener todo listo? Si ¿Vaya pregunta es esa? Vaya pregunta es esa Eso es lo que también ha preguntado A ver Eso Me bajo Hola Hola Pues buenas Que pase mi caballo también Por cuando te haga tiempo Eso ya Chimpicia No tengo el otro Ah, ok Hombre, sí que es cierto Que al árabe Un poco de modal Es el que le necesita Que el último es que Poco más Poco más Y te deja tirado Bueno, nos Te deja tirado Que lo llame No soy ni puto No pasa nada Yo se lo entrena Va a venir como los perritos Prácticamente Eso ya te lo puedo conferir Para yo Te lo paso ahora O luego ¿Por qué ahora? No, no 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 No Así que simplemente Cuando Te entrene No Tengo un circulito Voy a marar el caballo ¿El qué? ¿Eh? Esto Bueno Sí El caballo Ya en plan Bueno Otro circulito Para la colisión Ya no sé cuánto circulo Machado está muy ¿Eh? Jajaja Jajaja No, no, eso jamás Eso jamás Nunca Y encima menos conmigo Que yo saco tema de conversación hasta Hasta del pan O sea, solo que me había quedado Embobado mirando las nubes, ¿vale? No tengo ¿Siguen buscando de forma las nubes? Oye, eso tiene forma de corazón ¿Veis? Coño Ahí está Ese caballo no tiene frente, ¿eh, Manuel? No, 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 ese no Ya te lo digo yo Escúchame Te lo paso ahora Pásamelo, pasa malo Cuando termine con este De todos modos Luego, ¿dónde vas a estar? Claro, que si hace falta te busco yo Porque daré por hecho que seguirás por ahí despierto Sí, por eso digo Estarán por comisaría O patrullando Sí, pero como tengo el otro Ni problema Este me va a estar conmigo ¿Qué número tiene Número favorito? ¿Número favorito de año? Número de pie 45 Vaya pie Sí, sí, sí Tengo unas cachojadas Voy a hacerme las botas a medida Vaya tela Bueno, señor Caster Nos vemos Que termine el servicio Nada de pie Nada me la he pasado Nada me la he pasado Voy a ver Que luego ya me tomo con el suyo A ver Espera un momento Espera un momento Para, senta, para, para Vuelve Espera un momento Un poco, dice Creo que hemos hecho Creo que hemos hecho Un pequeño sabor de serie Te va a tocar más Eso iba a decir Yo digo Un poco difícil Dar los papeles Creo Ahora sí Venga Bueno, pues lo que me ha dicho Salud al doctor Soy la pareja Felizmente No, pero voy a Voy a arrancar Ahí al tabú De coger En otro caballo Vale Vale Gente, si queda Doctor Aquí está Que le olvide Que le plato Está, la vibra A ver Solo vamos a empezar El entrenamiento Buen día Hola Buen día Buen día ¿Te desconocen a la del caballo? Soy yo Buenas tardes La entrenadora de caballo Soy yo ¿Quieres un caballo? Sí Quiero este Que lo he domado ¿Quieres ese? Vale Me lo acabo de domar No me cobran nada ¿No? Se supone que Si quieres te puedo Te puedo dar A uno de los elegidos Que tengo ahí en la cuadra Son bastante bonitos Bastante buenas ¿Pero me vas a cobrar? Eh, sí Pero tengo algunos Bastante económicos Pero la cosilla es Que yo soy doctor Que siendo doctor Tenemos un caballo ¿No? ¿El qué? Me creo Siendo doctor Tenemos un caballo gratis Nos lo paga el gobierno Yo en estos momentos Básica yo no No lo tengo Así que No puedo Después de suya ¿Y este cuánto vale? Pues no sé ¿Qué raza es? El de Kentucky El de Kentucky Yo creo que tengo Alguno por ahí Si quiere Se lo enseño ¿Cuánto vale? Déjame verlo En la chuleta De la bota Que es que Eso no me va Sí Y si no ¿Me podría entrenar Un caballo que tengo? Más que darme este ¿Me puede entrenar Otro caballo? A ver Por poder Que por poder Puede Claro Por poder Puedo Ah te lo doy No si Con la tontería Soy un imán De clientes Razón Tenía el príncipe En la tarde Sí ¿Varon? Si te va a rentar Y todo De vez en cuando Nos llevan pareja Cada dos por tres Bueno Es lo de menos Pero te llueve el dinero Sí 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 O sea Quejas Quejas Al ayuntamiento Eres mi talismán Eres mi talismán De la suerte Qué bonito Qué cosa más bonita Me dices Claro Así normal Así normal Es este ¿Es este? Ay el chiquitín Sí Adorfo faustino Árabe Un árabe Un árabe Árabe Y ahora no ve Claro Pero puede entrenar Dar un momento Porque es que tengo Sí Tengo lista Espera Sí ¿Qué? Que ahora mismo Tiene unos cuantos caballos En cola Escúchame Welker ¿Vas a estar Por aquí Un tiempo? Sí Vale Daré por hecho Que si no te pillo Por la ciudad Estarás por tu casa ¿Verdad? Puede ser Vale No creo Bueno si Vale Ya vamos al niño Exacto Si veo Qué tal Le aviso A los niños De la ciudad A ver si te ven ¿Vale? Vale Venga Bueno Sobre lo del entrenamiento Díame El nombre Tuyo Y del caballo Para ponerte en la lista Ah Me tira Yo me llamo Walk Y este Mi caballo Adolfo Faustino Se ha cagado Cabrón Adolfo Faustino Tú no le puedes poner Un tapón en el culo Al caballo No es lo más sano Solo come y caga Bueno También te transporta Un poco Exacto ¿Eh? Te venden los lobos Probablemente Como todos los árabes Si el hijo de puta Es la susta Es mentira Por eso Que te venden los lobos Exacto Ah Vale ¿Puede decirme Cuánta experiencia Tiene el caballo Por favor? Buenas Buenas ¿Algún domador por aquí? 64 Hostia La chica ¿Puedo domar Estos dos caballos? Yo, yo Espérate ¿Cuánto me cuesta Que me los dome Cada uno? Un segundito Que la tiene Apuntando una cosa Si, si Estoy Al final Te pido los precios Para echar tu cable Al final Al final Voy a ser médico Pero también voy a ser Un poco El que te lleve Finanzas Si, si, si Si, si Ya me estoy Por llevarte Inventó una máquina Encogedora Y llevarte en el bolsillo ¿Eh? Me estás haciendo de oro Estás alismando la suerte Si, si Si, es que Claro Así Así Pasa lo que pasa ¿Cuánta experiencia tiene el caballara? 64 Vale Entonces le costaría 15 dólares Vale Toma Bájate Bájate Me bajo, me bajo Que no llego Tantas vueltas Las he dado caminando No va ni una Y yo he acabado la huerta A ver ¿Cuánto me cobran por cada uno? Para que los dome Es que yo Yo no soy el dogmador Yo la acompaño Para que no le pase nada A la pobre Soy el médico Ah, correcto Ok Buen día Buen día Están yo yo Hostia Ustedes por casualidad No se moverán Por strawberry Es que El otro día me pasé ¿Qué le pasó, amigo? ¿Qué le pasó? No, que Preguntaba por si Se movían por Por strawberry Es que el último día Me pasé ¿Sabes? Que habían abierto Algo No sé muy bien Lo que era Y Era curiosidad ¿No habían abierto algo? Es que No me acuerdo El nombre De tal Lo habían dicho Pueblerinos Y tal Era por saber Si vivían por ahí Sí, sí, tranquilo Me da cuenta Por cerca, digamos Vale Ahora no me estafes Ahora no me estafes ¿Eh? No te importa Es que ya le digo Soy el médico De la ciudad Y me interesa mucho El tema De culturas Y demás Ah, perfecto Bien Bueno, nosotros somos De la tribu Siux Sí Sí, bueno La comunidad Se iba moviendo Un poco Pero estuvimos En un momento Nuestro Entrenamientos No se preocupe No se preocupe Con todo Con todo Vale Entonces pues Te costará Cojo los quince Fueros adelantados